Son medidas que en este momento pretenden agregar liquidez al mercado, más que al mercado, fundamentalmente al Estado, mediante la liquidación de esas divisas. Seguramente para tranquilizar la plaza con mayor tenencia de dólares. Pero bueno, no son medidas que normalmente son buenas noticias para nadie, porque en un país en el que cada uno debiera ser libre de liquidar sus divisas cuando quiere y cuando puede, obviamente pueden tener un impacto negativo. Habrá que ver en definitiva cómo se materializan y qué impacto pueden llegar a tener en el mercado, porque vos sabes que todas estas medidas normalmente se toman apuntando a un resultado que después a veces un montón de factores externos las neutralizan o resultan buenas. Como todas las otras medidas que ha tomado el gobierno en este feriado, en este feriado de fin de semana, que hoy, bueno, tienden a llevar tranquilidad a los mercados, tienden a decir que el que quiere retirar sus dólares lo va a poder retirar con tranquilidad. Es decir, tenemos que parar la pelota, tenemos que tranquilizarnos y tenemos que tratar de transitar con la menor cantidad de consecuencias negativas posibles todos los sectores. Los sectores productivos, el Estado, los candidatos a los que también hay que pedirles mesura y hay que recomendarles que no nos olvidemos que en el medio de toda esta pelea está la gente, estamos la gente, que no es un dato menor para ellos.